Muy buenas tardes, bienvenidos a Cometelo un día más... ...a disfrutar de la buena despensa andaluza... ...bueno, de la buena despensa... ...y hoy concretamente vamos a disfrutar... ...de una cosa que después vamos a conocer en profundidad... ...que se llama la olla ferroviaria... ...que podemos decir que es un método de cocinar... ...bueno, o un utensilio mejor dicho, de alguna forma... ...bueno, vamos por el principio... ...nunca mejor dicho empezamos por el principio... ...pelando langostinos, ¿por qué? ¿Qué os parece? Hombre, nos pide el cuerpo ya un poquito de legumbre... ...de guisito, de cuchareo... ...así que vamos a preparar un potaje marinero... ...y preguntaréis, oye, ¿por qué un potaje marinero Enrique? Pues mira, por varias razones... ...la primera porque es verdad que casi siempre al legumbre... ...la solemos relacionar con carnes... ...pues nosotros en este caso... ...vamos a hacer unas alubias blancas con pescaditos... ...esa es la primera razón... ...y la segunda es que... ...ayer que hicimos los rollitos de lubina... ...pues compré unos poquitos más de langostinos de la cuenta... ...y digo, pues voy a aprovechar los langostinos... ...y así hacemos... ...pues este... ...este... ...iba a decir potaje... ...estofado marinero... ...que es que estoy pensando... ...os tengo que decir una cosa... ...ayer... ...bueno, no, no... ...ayer fue... ...el rollito de lubina con langostinos... ...el lunes, el lunes concretamente... ...apoteósico, ¿eh? ...el lunes apoteósico... ...os tengo que dar las gracias de corazón... ...más de medio millón de personas estuvo viendo cómetelo, ¿eh? ...más de medio millón... ...cuando digo de broma que vamos a tener que... ...una habitación más porque en la casa se nos queda chica... ...para tantas familias... ...es que es verdad, ¿eh? ...gracias de corazón... ...ayer igual con la lubina... ...espectacular de corazón, gracias... ...por estar ahí... ...yo pelando langostinos que... ...me pongo a hablar y no paro... ...mirad, lo que estamos haciendo es... ...simplemente... ...por un lado las cáscaras... ...podéis aprovechar... ...aquí tiene como una especie de vena el intestino... ...si tiráis... ...sale perfectamente... ...y si no sale... ...siempre podéis hacerle un corte aquí... ...venga, voy a hacerle al siguiente... ...os lo voy a enseñar... ...le voy a hacer un corte para que lo veáis... ...este lo quitamos... ...las cáscaras las estoy guardando... ...y las cabezas... ...o caparazones... ...porque los vamos a aprovechar... ...el corte que os digo... ...el hacéis así, un cortecito... ...si veis que cuesta mucho... ...y aquí ya veis... ...saldría bastante fácil... ...y no hay problema... ...¿pasa algo si se lo dejamos? ...no, no pasa nada... ...pero por estética un poquito, ¿no? ...lo quitamos también... ...a veces sí, a veces a lo menos... ...imaginaros que... ...ese intestino es un poquito más gordo de la cuenta... ...bueno, pues parece que... ...oye, puede aportar algo de arena... ...yo no creo que aporte mucho... ...a mal digo, a mal... ...pero bueno, si se lo quitamos mejor que mejor... ...lo voy quitando... ...y vamos con la última... ...ahora limpio aquí un poquito... ...porque estas cáscaras y caparazones... ...vamos a hacer un potaje marinero... ...lleno de muchísimo sabor... ...y ya lo vais a ver... ...le vamos a sacar sabor a todo... ...esto fuera... ...esto lo voy a quitar aquí mismo... ...un momento... ...manos... ...el enjuagadito... ...y papel... ...que quiero... ...aquí, un poquito de papel solo... ...para la agüita... ...venga... ...pues mirad lo que vamos a hacer... ...al ataque mis valientes... ...los cuerpos... ...querida familia, los guardamos al frío... ...los vamos a utilizar más tarde... ...entonces de momento... ...es importante el pescado siempre... ...cubierto... ...por dos razones... ...para que no absorba sabores... ...y sobre todo... ...tratándose de mariscos... ...que no los contagie al resto de ingredientes... ...que hay en el frigorífico... ...no está mal tampoco... ...oye, tenéis un flan... ...flan de huevos langostinos... ...bueno, es una opción... ...pero nosotros vamos a intentar que no... ...pues las cáscaras... ...caparazones, cabezas, todo... ...nos cogemos una cacerola... ...la ponemos... ...a ver... ...pito, pito, gorgorito... ...le damos temperatura... ...y vamos a hacer algo... ...que yo he hecho muchas veces... ...que es... ...dar sabor... ...en lugar de usar... ...potenciadores de sabor... ...cogemos una cacerola... ...donde vamos a hacer además el guiso... ...lo vamos a hacer aquí... ...le damos... ...chorreón generoso de aceite... ...y cuando esté caliente... ...echamos las cáscaras... ...y las cabezas de los langostinos... ...todo lo que vamos a hacer... ...es... ...aprovechar el sabor... ...de esos langostinos... ...pero importante... ...muchas veces lo aprovechamos... ...y una vez que lo aprovechamos... ...oye, ya tiene el aceite... ...el sabor al langostinito... ...fuera... ...no, no, esta vez... ...vamos a darle sabor al aceite... ...y además... ...con esto vamos a hacer... ...un jugo concentrado... ...de langostinos... ...para que nuestro potaje marinero... ...sepa todavía más amar... ...¿qué os parece?... ...buena idea... ...bueno... ...mirad, otra cosa que vamos a ir haciendo... ...que tengo aquí... ...mientras se calienta... ...o mientras se va dorando son... ...las almejas... ...las almejas... ...las compramos... ...normalmente vienen en una malla... ...es importante porque esa malla... ...viene bien apretada... ...si queréis coger una poquita de almejas... ...lo que os recomiendo... ...es que abrís la malla... ...quitáis las almejas... ...las cerráis con fuerza... ...a veces podéis poner una cuchara... ...y dobláis... ...para que la malla se comprima bien... ...y le ponéis un paño húmedo alrededor... ...esa es una posibilidad... ...y la otra... ...es... ...hacerles parecer... ...a nuestras queridas almejas... ...que están en el agua del mar... ...y cómo lo haríamos... ...un cuenco... ...con un poquito de agua y sal... ...aproximadamente unas dos cucharaditas... ...o dos cucharaditas de sal... ...por litro de agua... ...y de esa forma... ...se relajan... ...y van soltando un poquito la tierra... ...si tenéis dudas siempre... ...voy echando esto... ...sí, para que se vaya dorando... ...si tenéis dudas... ...que las almejas nos puedan soltar tierra... ...cuidado... ...siempre... ...es preferible... ...en ese caso... ...desechar... ...y hacerlas aparte... ...mire, ¿cómo que desechar?... ...sí, no digo que se tiren... ...simplemente... ...si ves que pueden arruinarnos el potaje marinero... ...porque se nos queda arenoso... ...cogemos las almejitas... ...las abrimos en un recipiente aparte... ...en una sartencita... ...con un poquito de vino... ...y ya las apartamos... ...y que se quede en esa sartén la tierra... ...la posible tierra... ...estas vienen bastante limpias... ...de todas maneras... ...voy a aprovechar... ...y las vamos a meter aquí con un poquito de agua... ...aquí... ...más o menos, eh... ...aproximadamente un litro... ...le damos temperatura... ...ahí... ...nos venimos aquí... ...un pelín de sal... ...unas dos cucharaditas, eh... ...más o menos, una que iré ahí... ...y dos... ...yo que he trabajado... ...muchos años en la costa... ...lo ideal por ejemplo... ...cuando se trabaja en la costa... ...es que cogíamos agua del mar... ...íbamos a la playa... ...cogíamos un cubo... ...entonces teníamos las almejas en agua del mar... ...y te aguantaban vivas bastante tiempo... ...sobre todo porque le cambiábamos el agua... ...y si íbamos... ...todos los días se le ponía agua limpia... ...y de esa forma... ...no es que te aguanten tres años... ...o sea, las almejas no están contigo toda la vida... ...pero que dos o tres días vivas aguantaban sin problema... ...aquí... ...venga... ...pues cogemos tranquilamente... ...y vamos... ...a sumergir las almejas... ...ahí... ...y qué ocurre con las almejas... ...que también es importante... ...el agua del mar como está casi siempre... ...vamos a tener la retina, la memoria... ...cuando mete uno al pie, ¿qué hace? ...ah, qué frío... ...pues entonces la guardamos en la nevera... ...y de esa forma... ...le mantenemos la temperatura siempre un poquito constante... ...vamos a coger por ejemplo... ...aquí... ...voy a ordenar un poquito... ...ahí... ...esto arriba... ...ya me he quedado sin sitio... ...ahí... ...perfecto... ...vámonos... ...avísame... ...vámonos... ...que tenemos esto dorándose... ...tostándose... ...y dando sabor... ...es importante... ...tienen que tostarse... ...nos van a dar mucho más sabor... ...tanto al aceite... ...como a ese jugo... ...que vamos a preparar... ...si están bien tostados... ...y lo más importante... ...es que en ese jugo... ...que vamos a preparar... ...podemos encontrar utilidad... ...para un potaje... ...pero para otra receta... ...estamos haciendo... ...un pescado en salsa... ...le echamos un poquito de ese jugo a la salsa... ...y también le da un toque espectacular... ...vamos a ayudarnos... ...para ese jugo... ...con un poco de tomate... ...y de vino blanco... ...no hace falta mucha cantidad... ...podéis poner si queréis... ...más tomate y menos vino... ...más vino y menos tomate... ...porque lo interesante... ...de este jugo que vamos a hacer... ...es lo que hay en la cacerola... ...los langostinos... ...nosotros nos preparamos una jarrita... ...vamos a ver... ...pito, pito, corgorito... ...vente conmigo... ...y esto que vamos avanzando... ...cogemos... ...al tomate sí que le quito los tallitos... ...insisto... ...quedaros con esta receta... ...sobre todo con esto que estamos haciendo ahora mismo... ...para cualquier otra receta... ...yo lo hago mucho eh... ...a lo mejor hago incluso... ...un pescado a la plancha... ...y lo que hago es que pongo el jugo este... ...por el plato como salseando... ...como una lágrima de este jugo... ...porque tiene un sabor espectacular... ...ponemos el tomate... ...esto ya no... ...y ya tengo preparado esto... ...venga pues vamos a apartar... ...porque os voy a enseñar como ya está bien tostadito... ...ya se va viendo... ...auténtico sabor... ...apago fuego... ...apagamos este fuego... ...y con cuidado... ...no me importa si cae aceitito un poco... ...no quiero que caiga todo el aceite... ...porque precisamente... ...quiero que ese aceitito con ese sabor quede ahí... ...pero que si cae un poco no pasa nada eh... ...venga vamos poniendo... ...voy aplastando sin miedo... ...a mí me va a caber justito... ...si en casa lo estáis haciendo... ...y la jarra es más pequeña... ...o tenéis más cantidad de cáscaras... ...pues lo ponéis en una cacerolita y ya está... ...esto es importante... ...porque muchas veces... ...vamos a hacer por ejemplo una gamba... ...como diríamos en Málaga... ...el pilpil o al ajillo... ...y las cáscaras muchas veces las tiramos... ...tanto de langostino como gamba... ...las cáscaras las metéis en una bolsa y las congelamos... ...importante... ...que no vengan congeladas ya los langostinos o la gamba... ...si vienen fresquitas... ...congelamos las cáscaras... ...y podemos hacer esto... ...cuando vamos a hacer por ejemplo un arroz... ...tenemos el tomate... ...tenemos... ...las cáscaras... ...y tenemos el vino blanco... ...no os preocupéis por el vino blanco... ...que el alcohol ese... ...después va a tener una cocción muy prolongada y desaparece... ...se tienen que cocer junto con las legumbres, imaginaros... ...venga pues vámonos... ...y vamos triturando... ...vamos a esperar que llegue abajo la batidora... ...porque aquí es importante... ...cuanto más trituramos... ...más vamos a aprovechar el jugo... ...el sabor... ...sin miedo... ...después lo tendremos que colar evidentemente... ...para que... ...todas las cáscaras se queden en el colador... ...le voy dando... ...ahí... ...ya hemos llegado abajo... ...bueno... ...oye, algo importante... ...que no lo he dicho... ...antes he comentado que... ...hoy vamos a conocer la olla ferroviaria... ...es verdad... ...que este potaje marinero... ...se puede hacer una olla ferroviaria... ...podemos hacer unas papas con choco... ...podemos hacer... ...una caldereta... ...carne, pescado, verduras... ...podemos hacer lo que queramos en una olla ferroviaria... ...es un utensilio... ...que había prácticamente desaparecido... ...y sin embargo... ...hoy en Cometelo... ...descubrimos... ...y compartimos con todos vosotros... ...mucha atención eh... ...holla ferroviaria... ...en Cádiz y sus zonas más cercanas... ...los Tosantos... ...suponen un motivo para reunirse en torno a sus mercados... ...o plazas... ...como se llaman aquí... ...y por eso... ...hoy estoy en una de las más antiguas de Andalucía... ...en Puerto Real... ...este edificio de estilo neoclásico... ...declarado Conjunto Histórico Artístico... ...es una obra arquitectónica... ...que dada de fines del siglo XVIII... ...y fue terminada en 1802... ...y en este marco... ...he quedado con mi amigo Juan Antonio... ...para que nos hable de un utensilio de cocina... ...que hermana al norte con el sur... ...os preguntaréis... ...de qué os estoy hablando... ...pues bien... ...hablamos... ...de la olla ferroviaria... ...nace en el norte de España... ...en una ruta que era la Robla Bilbao... ...donde los trenes subían el carbón... ...hasta los altos hornos del País Vasco... ...entonces eran 16, 18 horas de jornada... ...y la gente que iba en el tren... ...que eran cuadrillas de 6, 8 personas... ...tenían que comer algo... ...alguien se le ocurre... ...fabricar con cuatro chapas... ...una olla... ...y en un principio la conectan... ...a la máquina... ...al serpentil del vapor del tren... ...y ahí empiezan a hacer su guiso... ...y más tarde utilizan el carbón... ...de la caldera de la máquina... ...para echarlo en la olla y cocinar... ...y lo interesante de esto... ...es para no tener prisa cocinando... ...la tradición de la olla ferroviaria... ...llamada puchera en el norte... ...ha creado numerosos adeptos... ...en la zona gaditana... ...y en ella se pueden cocinar... ...infinidad de platos... ...hace 30 años que conocemos la olla... ...y somos unos apasionados de estos artilugios... ...porque la versatilidad que te da una olla... ...no solamente puedes hacer un guiso... ...sino haces el guiso... ...lo sacas, le pones una plancha... ...puedes hacer una paella, un puchero... ...lo que se te ocurra... ...en cuanto al sabor... ...volvemos como yo le llamo... ...a los olores y a los sabores de la memoria... ...de nuestras abuelas... ...que cocinaban con leña y con carbón... ...me gusta esta plaza... ...porque conserva la estructura de siempre... ...con sus calles llenas de puestos... ...de todo tipo de alimentos... ...pero no me quiero recrear más... ...porque tienen que estar a punto las alubias... ...que nos ha preparado Juan Antonio... ...voy a ver cómo va la puchera de hoy... ...como embajadores de la puchera... ...que somos Pilar Acuaviva y Juan Antonio Mena... ...vamos a nombrar cónsul honorario... ...Antonia Morena... ...y le vamos a entregar su olla ferroviaria... ...con las buenas sensaciones de la plaza de Puerto Real... ...y la reconfortante comida... ...que me han ofrecido los amigos de la olla ferroviaria... ...sigo mi camino... ...en busca de nuevos platos... ...y nuevas experiencias... ...nos vemos mañana... ...en otro destino... ...para vivir... ...experiencias gastronómicas... ...en Andalucía. Bueno, 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 bueno... ...muchachos que te vas a quemar la boca... ...tienes que hacer como yo... ...eh... ...no solo pruebo... ...sino que voy sintiendo perfectamente... ...cuando pruebo las cosas calientes... ...cómo van bajando... ...o como dice mi padre con cariño... ...cuando pruebo algo muy caliente... ...y si dejadme que el... ...el... ...como dice la piel del cielo de la boca... ...también hay que mudarla de vez en cuando... ...y luego... ...bueno, vámonos... ...hemos triturado... ...cuanto más trituramos... ...más... ...más digamos esencia, más sabor... ...va a pasar a través del colador... ...no hace falta tampoco... ...cuidado, no hace falta... ...que lo que buscamos es... ...un poquito de sabor... ...no que... ...digamos, pase todo... ...no... ...yo dejo un poquito las cáscaras... ...se van a quedar ahí... ...la vais a ver ahora mismo... ...vamos a ponerlo aquí... ...la vais a ver bien... ...vamos a... ...colar... ...nos ayudamos siempre con la parte... ...de abajo... ...de un cacito... ...y le vamos dando... ...vamos presionando... ...y lo que va cayendo ahí... ...es auténtico, auténtico juguito... ...mirad que color más bonito... ...es un color que yo creo este color... ...la verdad... ...iba a decir relacionamos... ...relacionamos, pero no he dicho relacionamos... ...lo voy a decir otra vez... ...yo creo que este color lo relacionamos... ...con el marisco... ...una crema de marisco suele tener este color... ...un poquito... ...el biscuit, como se suele conocer... ...cuando estudias cocina... ...el biscuit o sopa de marisco... ...bueno, le vamos dando... ...mira cómo va cayendo... ...y en el colador se nos va quedando todo lo que no queremos... ...aquí... ...le damos bien... ...y mi recomendación aquí ya... ...no es seguir apretando cuando tenemos esto ya... ...aquí paramos... ...porque ya no nos interesa... ...que nos puedan pasar... ...los trozos un poquito más pequeñitos... ...que hayan caído de langostino... ...no lo queremos... ...de cáscara sobre todo... ...porque si cae tomate... ...bueno, pues no tiene problema... ...esto fuera... ...un momentito... ...lo pongo aquí... ...vámonos... ...ahí... ...y esto que lo vamos teniendo limpito... ...bueno... ...aquí tenemos ya... ...fijaros... ...qué cosa más rica... ...y cómo huele además... ...eh... ...un caroma... ...a langostino además... ...langostino plancha... ...no langostino cocido... ...langostino plancha... ...pues vámonos... ...vamos a hacer dos cosas importantes... ...como decía... ...esta es una receta... ...no es que tenga... ...secretos... ...no tiene secretos... ...no es complicado... ...pero tiene pequeños trucos... ...para que sea... ...muy sabrosa... ...mirad el siguiente truco... ...que vamos a hacer... ...tenemos... ...voy a coger una cuchara... ...por ejemplo... ...un cucharón... ...una sartén... ...porque... ...yo a todo lo quiso... ...le suelo hacer después... ...como una especie de... ...de sofrito... ...entonces... ...en lugar de usar... ...aceitito... ...después le pondré un poquito más... ...pero aprovecho aquí... ...y le doy sabor... ...eso... ...no toda, ¿eh... ...ve... ...pongo un poquito... ...después le daremos... ...un poquito más de sabor... ...y esto... ...que me queda... ...aquí es donde voy a cocer las alubias... ...como lo estáis oyendo... ...nos llevamos... ...la cacerola, Amador... ...vente conmigo... ...vamos a poner por aquí... ...y nos llevamos... ...las alubias blancas... ...el agua de cocción de las alubias... ...la quitamos, no la queremos... ...de cocción, vamos... ...de hidratación... ...sería la palabra correcta... ...no de cocción, Enrique... ...el agua en la que hemos hidratado... ...las alubias... ...12 horas en estado... ...agua fría, no necesaria agua caliente... ...aquí... ...la quitamos, si queréis... ...se puede incluso dar un pequeño enjuagado... ...ahora que están duritas no lo permite... ...pero esto es opcional... ...para que después... ...se despelleje menos... ...al darle este lavadito... ...que no caiga ninguna... ...como veis no uso un colador... ...no hace falta, solo... ...le quitamos un poquito de agua... ...y ya está... ...volcamos... ...fijaros el sabor que hay ahí... ...eh... ...y cubro con agua... ...ahí ya tenemos... ...las alubias... ...que van a empezar a cocer... ...ya no partiendo de cero... ...ya van a partir de sabor... ...que tenemos en esa cacerola... ...vámonos... ...a ver qué tal... ...cubrimos... ...siempre estaremos a tiempo... ...de añadir más agua si es necesario... ...un poquito más solo... ...teniendo en cuenta que el... ...el jugo... ...que hemos puesto... ...de los langostinos... ...eso ahí hay por lo menos... ...medio litro de jugo... ...que también se lo añadiremos después... ...venga... ...esto ya... ...listo, Evaristo... ...lo echamos... ...ahí... ...y nos vamos para allá... ...tengo la cacerola... ...con una especie de gotita de grasa encima... ...bendita gotita de grasa que es puro sabor... ...le doy temperatura... ...arriba eh, sin miedo... ...le doy mucha temperatura... ...lo que quiero ahora es que levante... ...herbor... ...¿por qué?... ...porque cuando levanta el herbor... ...va a levantar espuma... ...y esa espuma la vamos a ir quitando... ...y vamos a tener nuestro potaje más limpio... ...a este potaje le vamos a poner... ...el blanco de un puerro... ...hay que quitar los extremos... ...estamos aquí... ...abrimos aquí un poquito... ...un corte... ...mira, esto lo quitamos... ...añadimos el blanco del puerro... ...le voy a poner también... ...dos pimientos choriceros... ...pero los pongo... ...sin el pedúnculo y las semillas... ...el pimiento choricero es un pimiento... ...que se ha secado al sol... ...hay varias formas de encontrar... ...el pimiento choricero... ...lo podéis encontrar suave como este... ...es decir, lo podéis doblar... ...y lo podéis encontrar... ...duro... ...y cuando es duro digo que cruje... ...o sea que crack... ...se parte... ...los dos nos valen... ...porque muchas veces... ...a lo mejor lo encontramos... ...tremendamente duro y crujiente... ...pensamos que ya se ha secado demasiado... ...no pasa nada porque... ...lo vamos a introducir en este líquido... ...en el que se va a volver a hidratar... ...este tierno... ...o este duro... ...quito el pedúnculo... ...aquí... ...y yo doy siempre opciones abiertas... ...ya sabéis que la cocina... ...de cómetelo un mundo... ...completamente libre... ...yo le voy a poner... ...aparte del pimiento choricero... ...que es lo que va a hacer... ...que no le ponga nada de pimentón... ...todo hay que decirlo... ...si no llevara pimiento choricero... ...le pondría un poquito de pimentón... ...pues al sofrito... ...como lleva el pimiento... ...suficiente... ...dos hojitas de laurel... ...y aquí sí que tenéis la posibilidad... ...vena Enrique... ...a mí me gusta un poquito de... ...de comino... ...o me gusta ponerle a lo guiso... ...pues un poco de clavo... ...lo que queráis... ...yo os doy esta receta... ...porque... ...a mí lo que me interesa... ...es que sepa... ...amarisco... ...amar... ...potaje marinero... ...langostino y almeja... ...fijaros que no lleva nada más... ...no lleva ningún pescado... ...pues con eso... ...nos va a quedar... ...espectacular... ...insisto... ...fuego fuerte... ...que levanta a hervir... ...e iremos desespumando... ...una vez que hayamos quitado esa espumita... ...ya bajamos a fuego medio... ...y que se vayan cociendo... ...repaso... ...y continuamos... ...pelar medio kilo de langostinos... ...y tostar las cabezas y caparazones... ...con un poco de aceite de oliva virgen extra... ...apartar en una jarra... ...donde hemos troceado dos tomates... ...y verter una copa de vino blanco... ...triturar bien... ...colar y reservar... ...por otro lado... ...quitar el agua medio kilo de alubias... ...que hemos tenido en remojo en la víspera... ...y disponerlas en una cacerola... ...cubrir con agua... ...y añadir... ...un blanco de puerro... ...dos pimientos choriceros... ...sin tallos ni semillas... ...dos hojas de laurel... ...y sal... ...y dejamos... ...que comience a hervir... ...mientras tanto... ...disolver dos cucharaditas de sal... ...en un cuenco lleno de agua... ...e introducir un kilo de almejas... ...para que suelten la tierra... ...mira, mira que espumita me está levantando... ...por muy limpia... ...mira que hemos enjuagado bien las alubias... ...es normal eh... ...que esto pase... ...cuando hacemos... ...los potajes, los guisos... ...vamos... ...yo digo... ...y popularmente se conoce como... ...desespumar... ...pero la palabra correcta culinaria es... ...espumar... ...y cuando yo estudiaba cocina... ...se decía que se hacía con una espumadera... ...yo con la espumadera... ...lamento comunicar... ...que yo cada vez que intento... ...espumar con la espumadera... ...se me cae por los agujeritos... ...la espuma, muchas de ellas... ...entonces con el cazo lo hago mejor así... ...váis... ...pegadito al borde... ...pegadito, pegadito... ...y vamos quitando... ...esa espumita... ...que seguirá saliendo seguramente... ...eh... ...vamos a dejar por aquí... ...por si hiciera falta... ...bueno... ...una vez que tenemos eso... ...me voy a preparar la cebolla... ...porque a todo sofrito... ...ya le voy a bajar un poco el fuego... ...lo vamos a poner por ejemplo... ...en un 6... ...a todo sofrito... ...a todo sofrito... ...mejor dicho, perdonad... ...a todo potaje, a todo guiso... ...a todo estofado... ...a mí me gusta echarle muchas veces un sofritito... ...y es lo que vamos a hacer... ...como si fuera una fabada... ...la fabada se le hace un sofrito de cebolla... ...con pimentón... ...pues nosotros vamos a hacer uno parecido... ...con cebolla, ajo y pimiento... ...voy a picar la cebolla... ...porque después quiero que el aceite esté calentito... ...y entonces eso ya lo tengo avanzado... ...no hace falta picarlo milimétricamente... ...pero tampoco queremos que esté muy grande... ...para que en nuestro guiso... ...no tenga tampoco mucha presencia... ...después la veremos... ...si os fijáis después a la hora de comer... ...va a estar presente... ...pero... ...al estar cocida... ...durante mucho rato... ...prácticamente se vuelve casi... ...transparente... ...se va a ver muy poquito... ...va a estar el sabor... ...pero no va a estar la presencia... ...picamos la otra... ...aquí... ...otra media... ...y vámonos que no vamos... ...pues cuando tenemos... ...la cebollita ya picada... ...en avance... ...más que nada para como os comentaba... ...por si... ...pasa cualquier cosa que me dé tiempo... ...y que no se me queme el aceite... ...pues vámonos... ...vamos a emplear... ...digamos doble cantidad... ...en este caso de grasa... ...o de aceite fundamental... ...uno es... ...este que tiene mucho sabor... ...recordáis el aceite que habíamos puesto... ...con el sabor al langostino... ...a las cascas de los langostinos... ...y por otro lado... ...le ponemos... ...el sabor de un buen virgen extra... ...andaluz como es... ...olio estepa... ...5500 familias olivareras... ...más de 7 millones de olivos... ...que además la aceituna se recoge... ...de forma temprana... ...cosecha temprana... ...cuando está entre verde y morada... ...eso se llama envero... ...se consigue menos cantidad de aceite... ...pero de una mayor calidad... ...tanto en sabor... ...como en valores nutricionales... ...por eso no nos cansamos de decirlo... ...virgen extra no lo estepa... ...veraderamente extraordinario... ...se va calentando tranquilamente... ...mirad que combinación de colores... ...el sabor... ...pues ahora... ...en ese aceitito... ...nada más que coja un poquito de temperatura... ...vamos a echar... ...la cebolla que tenemos aquí... ...y por otro lado nosotros... ...vamos avanzando... ...vamos a poner cinco dientes de ajo... ...que están cruzados con nueces... ...porque vaya dientes de ajo grande... ...vamos a darle unos cortecitos... ...para que sean un poco más pequeños... ...aquí... ...y los vamos a filetear... ...aquí... ...bien de ajito... ...el otro día nos decíais... ...nos decía... ...un miembro de la familia de... ...de cómetelo... ...pues yo no digo espectadores... ...no me gusta, no es una palabra muy fría... ...nos decía... ...enrique... ...con lo rico que está el ajo... ...qué poco ajo le pone a las cosas... ...y digo, bueno, no... ...yo trato de ponerle... ...un poco adaptado a mi gusto... ...pero que cada uno en casa... ...por Dios, le ponga el ajo que le guste... ...aquí sí que le voy a poner ajito... ...porque fijaros... ...mira, mira, esto que calentito está... ...vamos a añadir ya la cebolla... ...os iba a decir... ...fijaros, por un lado tenemos... ...langostinos... ...y ajo... ...que se llevan de escándalo... ...serían, podríamos decir... ...unos langostinos al ajillo... ...pero es que por otro lado... ...tengo la ñora... ...que le va a aportar pimentón... ...y podríamos decir que tenemos... ...los langostinos al pilpil... ...como se hacen en Málaga... ...con un poquito de pimentón... ...pero también lleva vino... ...que también el vino se le pone muchas veces... ...a esos langostinos al pilpil... ...o a esas gambas al pilpil... ...vamos buscando siempre... ...sabores que vayan bien... ...con los ingredientes que estamos utilizando... ...en este caso el ajito le va de escándalo... ...vamos a filetear... ...estas porciones de ajo... ...a ver, esto es suficiente así... ...lo mismo que la cebolla... ...lo vamos picando un poco... ...teniendo en cuenta... ...que después va a tener una cocción... ...bastante prolongada... ...tiempo aproximado de cocción... ...no utilizamos olla presión, olla express... ...tiempo aproximado... ...de unas alubias blancas en remojo... ...para que se pongan tiernas... ...pues te rondaré la hora... ...hora, hora y media... ...a fuego medio... ...o sea que tranquilidad... ...porque todo ese sabor que vamos ganando... ...el chup chup... ...el fuego lento... ...aquí... ...vamos, después de esta cantidad de ajo... ...que le voy a poner... ...nadie me puede decir que no lleva ajito esta receta... ...adaptarla de todas maneras... ...al que no le guste mucho el ajo... ...que no le ponga tanto ajo... ...mira, mira, mira, mira... ...oh... ...que rico... ...el ajo también hay que decirlo... ...pierde fuerza... ...después en la cocción, en el agua... ...yo le he bajado el fuego... ...me parece que me he pasado bajando... ...le he puesto al 6... ...le voy a ponerle al 7... ...un poquito más, le voy a poner... ...7 y medio... ...ay, mira... ...oye que sencillo... ...venga, ahí lo dejo... ...vamos sofriendo... ...la cebollita... ...el ajito... ...vamos con el pimiento rojo... ...que también le va muy bien... ...al mar... ...a los guisos marineros... ...quitamos el pedúnculo... ...hacemos así... ...voy a quitar los tallos... ...y las semillas... ...y este igual... ...corte o... ...tamaño de corte que le vamos a dar al pimiento rojo... ...parecido... ...un poco pues a lo que estamos cortando la cebolla... ...los ajitos... ...un poquito picado y listo... ...estoy quitando semillas que tengo por aquí... ...ahí está... ...venga, pues vámonos... ...le vamos dando unos cortes... ...siempre moviendo el cuchillo... ...alguno más grande... ...otro más pequeño... ...no os preocupéis... ...lo que queremos es que esté troceadito... ...lo ponemos así todo junto... ...giramos... ...y troceamos... ...aquí... ...si tenéis en casa pimiento verde... ...pimiento verde por favor... ...lo hacemos... ...con el pimiento que tengáis en casa... ...y si en lugar de cebolla tenéis cebolleta... ...cebolleta... ...cebolleta al ataque... ...mira es que no tengo cebolla... ...ni cebolleta... ...tengo cebolla morada... ...que más sobra... ...cebolla morada... ...la cocina... ...muchos grandes descubrimientos del recetario... ...fueron por ese tipo de cosas... ...por no tener un ingrediente... ...y sustituirlo por otro... ...o sea que no tengamos miedo en probar... ...en investigar... ...en cambiar... ...en innovar... ...y me encanta... ...qué rico está... ...el potaje este... ...pero yo en lugar de... ...ponerle puerro... ...¿qué os parece?... ...le voy a poner... ...a ver... ...qué no podéis imaginar... ...en lugar de puerro... ...pues a mí se me ocurre así... ...por ejemplo... ...una verdura... ...que está muy rica... ...el apio... ...oye, ¿por qué no le voy a poner un poquito de apio?... ...venga, es perfecto... ...después lo probáis cuando está hecho... ...¿que os gusta el resultado?... ...maravilloso... ...oye, sabe demasiado a apio... ...no me va... ...tan fácil como... ...la próxima vez... ...le ponemos menos apio... ...o no le ponemos nada de apio... ...vamos a echar... ...el pimiento rojo... ...bien, de pimientito... ...veis, un pimiento rojo grandecito... ...si pusierais pimiento verde... ...sobre todo del italiano... ...que es un poquito más pequeño... ...el de freír... ...pues con dos pimientos... ...pondríamos un par de ellos... ...también dependiendo del tamaño... ...pero con un par tendríamos... ...vamos a ver qué tal... ...aquí... ...ey, venga, sofríete ahí a gustito... ...no se me tueste mucho la cebollita... ...venga, pues mirad, tenemos... ...por un lado... ...a que hay aquí un pimiento... ...por un lado... ...se sigue cociendo... ...nuestro querido... ...o nuestro querido potaje... ...o nuestras queridas alubias... ...y ahora mismo ya... ...le doy un pequeño sofritito... ...y voy a volcar... ...todo lo que hay ahí... ...lo voy a volcar aquí... ...y vamos a mezclar... ...aquí... ...y aquí... ...venga, esto lo quitamos... ...y ahora fijaros qué cosa más rica... ...esto que lo tenemos... ...y esto que ya... ...una vez que he quitado la espuma... ...le he hecho esto... ...porque si he hecho esto... ...muchas veces... ...se viene para arriba... ...y cuando quito la espuma... ...cuando se espumo... ...me lo llevo... ...ahora no, hago así, sin miedo... ...atención... ...atención... ...mirad ya... ...la pinta que me va cogiendo esto... ...el colorcito... ...amarisco que va cogiendo... ...pero es que además... ...vamos a coger... ...y vamos a hacer así... ...y vamos a volcar... ...las verduritas... ...que también tienen sabor a virgen extra... ...y a langostín... ...mezclo suavemente... ...todavía no hay problema... ...porque las alubias no están tiernas... ...es decir, no se parten... ...lo mantengo al fuego... ...esto lo dejo... ...paciencia... ...y si levanta espuma... ...con mucho cuidado... ...también vamos quitando espuma... ...no hay problema... ...¿os parece? ...pues esto todavía no está terminado... ...le queda sabor... ...y más sabor... ...en unos minutos regresamos... ...volvemos... ...en un minuto... ...los ingredientes... ...para ir terminando... ...nuestro potaje marinero... ...está el calor haciendo de lo suyo... ...nosotros... ...los langostinos... ...le estoy quitando algunos... ...que se me había escapado la avena por aquí... ...le quitamos la avena... ...el intestino este... ...y lo corto a lo largo... ...lo estoy cortando a lo largo... ...por dos razones... ...la primera... ...porque vamos a tener... ...el doble de presencia de langostinos... ...si lo pongo entero... ...pues un poco como que... ...se reparte menos por nuestro... ...por nuestro potaje... ...de esta forma... ...va a tener más presencia... ...y hay más posibilidades... ...que vayan tocando langostinos... ...venga... ...cortamos aquí... ...el intestino... ...lo voy pegando ahí en los bordecitos... ...y ahora esto lo echaremos a lavar... ...comprobamos... ...este está bien... ...veis... ...a lo largo eh... ...esto después... ...cuando va a caer en el caldo... ...lo que va a hacer es como que se enrolla... ...queda precioso... ...y además el color va muy bien... ...con nuestro potaje... ...a ver... ...este también... ...lo podemos cortar directamente... ...no lo voy a echar todavía... ...esto es lo último que he hecho... ...lo último que voy a poner... ...en nuestro potaje son los langostinos... ...prácticamente los voy a poner... ...haceros una idea... ...cuando falte... ...un par de minutos... ...para apagar el fuego... ...cuando nos falte en ese tiempo... ...lo ponemos... ...y ya lo llevamos a la mesa... ...porque... ...cortado por la mitad así tan finito... ...es que esto se va a cocer muy rápido... ...si lo he hecho ahora... ...pues al final se me secan un poco... ...se pasan de cocción... ...y no es lo que quiero... ...porque se puede decir... ...bueno echalo con tiempo para que suelte el sabor... ...no hace falta... ...para eso hemos hecho los trucos que hemos hecho... ...durante la receta de hoy... ...para sacarle ese juguito... ...bueno, esto fuera... ...ya no lo meto al frío... ...porque lo voy a echar dentro de un momento... ...esto por aquí... ...lo que vamos a hacer ahora es... ...picar perejil... ...no tiene más misterio... ...un poquito de perejil... ...porque al final... ...una vez que está hecho... ...le voy a espolvorear perejil por encima... ...pero fijaros que tengo aquí espumita todavía... ...y quitamos la espuma... ...para que nos quede bien limpio... ...con cuidadito... ...vamos quitando esa espuma... ...pues... ...queridas familias... ...de momento las alubias todavía... ...están un poquito duras... ...no están terminadas... ...tenemos que esperar... ...en cuanto las alubias estén tiernas... ...terminamos nuestro potaje marinero... ...hacemos... ...un último repaso... ...y os pido por favor... ...que ni os mováis de vuestro sitio... ...porque vais a ver... ...espectacular... ...el resultado... ...de nuestro potaje marinero... ...cuando las alubias comiencen a hervir... ...retirar la espuma de la superficie... ...verter el jugo de los langostinos... ...y dejar cocinar a fuego medio... ...para el refrito... ...picar y comenzar a rehogar... ...en una sartén con virgen extra... ...una cebolla... ...junto con cinco dientes de ajo fileteados... ...y un pimiento rojo... ...cortado en daditos... ...sofreír... ...a fuego medio... ...unos minutos... ...verter entonces en nuestro guiso... ...y probar de sal... ...mantener el fuego... ...hasta que las alubias... ...estén tiernas... ...mientras se termina de cocinar... ...iremos partiendo los cuerpos... ...de los langostinos a la mitad... ...y picando un buen... ...manojo de perejil fresco... ...ea... ...pues... ...ya tenemos... ...casi terminadas... ...ahora si están las alubias tiernas... ...una vez que tenemos las alubias tiernas... ...fijaros lo que vamos a hacer... ...voy a ir por partes... ...vamos a apartar las verduras... ...yo voy a ir triturando las verduras... ...pero antes de triturarlas... ...ya le voy ganando tiempo al tiempo... ...y ¿qué hacemos? ...almejitas para adentro... ...para que se vayan abriendo... ...cogemos... ...y nos van a soltar todo el sabor... ...insisto... ...asegurado... ...pescadero de confianza... ...que no tienen tierra... ...ante la duda... ...las abrís aparte en una sarténcita... ...y listo... ...le doy temperatura máxima... ...a ver... ...ahí... ...ahí... ...para que se abran las almejitas... ...mira, mira que pinta nos va cogiendo eso... ...además... ...vamos a echar también ya... ...los cuerpos... ...de los langostinos... ...que ahora lo... ...ep, que se queda uno aquí... ...cogemos las mismas pinzas... ...venga... ...y vamos a extender... ...ahí, temperatura máxima... ...lo tengo, es normal... ...ahí, baja el fuego... ...aquí... ...y lo vamos poniendo... ...y vamos a triturar... ...nuestro querido guiso... ...con un poquito de caldo... ...podéis ponerle caldo... ...o agua, eh... ...lo que queráis... ...ya que tenemos el caldo con puro sabor... ...vamos a añadir caldo... ...un poco... ...y algo que... ...supuestamente pues... ...tampoco se iba a aprovechar a lo mejor... ...como son las verduras de cocción... ...pues nosotros que la aprovechamos... ...venga... ...eso ahí... ...con esto nos llega... ...vamos a triturar... ...segundo cajón... ...al fondo a la izquierda... ...y trituramos esto... ...os recuerdo... ...receta disponible... ...en el blog de Cometelo... ...no solo tenéis la receta... ...sino que también tenéis... ...los programas repetidos... ...incluso en la página web de Canal Sur... ...podéis ver también... ...los programas repetidos... ...mira, mira qué color... ...por eso no le puse pimentón... ...ole, ole, ole... ...natilla de colores... ...madre mía... ...qué cosa más bonita... ...listo... ...ya está... ...y esto era lo... ...un poquito... ...uy, cuidado familia... ...salpica... ...yo cuidado porque ya salió para ti... ...amador... ...que no quiero yo cosquerme... ...por favor... ...mira, mira, mira, mira... ...mira qué color... ...y ahora sí... ...que prácticamente ya... ...en su punto de sal... ...ahora limpio aquí... ...voy mezclando... ...vamos mezclando... ...mira, mira, mira, mira... ...que queréis más caldito... ...más caldito... ...yo le echo siempre un poco... ...ya estamos viendo... ...mira, las almejitas ya abiertas... ...se empiezan a abrir... ...lo mantengo a fuego fuerte... ...le echo solo... ...un poquito de agua... ...para aprovechar... ...esto... ...lo hago así... ...una pizquita solo, eh... ...lo echamos... ...y las alubias ya sabéis... ...como todos los buenos guisos... ...de un día para otro... ...espectaculares... ...pues nos vamos para la zona de emplatado... ...porque esto ya está... ...tan fácil como estáis viendo... ...lleno de sabor... ...ah, le voy a echar perejil ahora... ...lo ponemos aquí... ...nos venimos por aquí... ...mira, mira, mira... ...y yo lo presentaría así en la mesa... ...tal cual... ...y después cada uno... ...incluso con la misma cacerola, eh... ...cada uno... ...se coge... ...y hace así... ...dime, Amador... ...es verdad, no hemos visto los ingredientes todavía, ¿no?... ...estoy yo lanzado, Amador... ...bueno, familia, disculpadme... ...vemos los ingredientes... ...y lo pongo en el plato... ...madre mía, que fallo mío... ...hemos utilizado... ...alubias blancas... ...langostinos... ...también unas poquitas de almejas... ...tomate... ...puerro... ...pimiento choricero... ...laurel... ...ajo... ...cebolla... ...pimiento rojo... ...vino blanco... ...y perejil fresco... ...qué cabeza la mía... ...imaginaros, eh... ...bueno, no pasa nada porque... ...oye, los ingredientes están en el blog... ...antes lo decía... ...pero mirad qué color, qué textura... ...os vuelvo a repetir... ...esto de un día para otro... ...es que además mejora... ...se vuelve... ...la legumbre... ...va soltando... ...y se vuelve cremoso, cremoso, cremoso... ...venga, un poquito más aquí... ...ole, ole, ole... ...ponemos... ...y una almejita arriba que se vea, ¿no?... ...venga, cómo está... ...ya esto es estética... ...unas almejitas arriba... ...ahí, listo... ...lo ponemos... ...fijaros que es... ...platazos de potaje marinero... ...perejil ya lleva... ...de todas maneras le pongo una ramita... ...ahí en el ladito para arriba... ...sensación de vida... ...ay, qué bien huele... ...pues esto ha sido todo por hoy... ...como siempre lo dije al principio del programa... ...gracias por estar ahí... ...gracias a vosotros somos líderes de audiencia... ...así que... ...seáis siempre, siempre, siempre muy felices... ...cuanto más mejor.